¡Hola amigos y hermanos en Cristo! Bienvenidos a su programa Caminando con Jesús. Paz y bien para todos ustedes. Soy su amiga Megan y ¡comenzamos! ¡Hola amigos y hermanos! Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. ¿Sabías que? Durante la Santa Misa, la forma correcta de recitar el Padre Nuestro es juntando las manos en señal de oración. Lo de extender las manos solamente le corresponde al sacerdote. Este domingo iniciamos la semana 33 del Tiempo Ordinario y escucharemos el Evangelio según San Lucas 21 del 5 al 19. Abrimos nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón y gritamos fuerte. ¡Habla Jesús que también te escucha! A unos que elogiaban las hermosas piedras del templo y la belleza de su ornamentación les dijo ¡Llegará un día en que todo lo que ustedes contemplan será derribado sin dejar piedra sobre piedra! Le preguntaron ¡Maestro, ¿cuándo sucederá eso? ¿Cuál es la señal de que está para suceder? Respondió Cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo Yo soy, ha llegado la hora, no vayan tras ellos. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se asusten. Primero ha de suceder todo eso, pero el fin no llega enseguida. Entonces les dijo Se alzará pueblo contra pueblo, reino contra reino Habrá grandes terremotos, en diversas regiones habrá hambre y pestes Y en el cielo señales grandes y terribles Pero antes de todo eso, los detendrán, los perseguirán, los llevarán a las sinagogas y las cárceles Los conducirán ante reyes y magistrados a causa de mi nombre Y así tendrán la oportunidad de dar testimonio de mí Háganse el propósito de no preparar su defensa Yo les daré una elocuencia y una prudencia Que ningún adversario podrá resistir ni refutar Hasta sus padres y hermanos, parientes y amigos los entregarán Y algunos de ustedes serán ajusticiados Y todos los odiarán a causa de mi nombre Sin embargo, no se perderán ni un pelo de su cabeza Gracias a la constancia salvarán sus vidas ¿Qué nos enseña Jesús en este evangelio? A los judíos les costaba mucho pensar que se podía destruir el templo Así como a nosotros nos cuesta mucho cambiar Seamos como Jesús que iba creciendo en conocimiento, estatura y gracia con Dios Cambiemos, tiremos nuestro templo y hagamos uno nuevo y mejor Esta semana los invitamos a rezar todos los días Un Padre Nuestro y Una de María por todos los recién nacidos ¡Sé feliz! ¡Paz y bien! Muchas gracias por todos sus comentarios y bendiciones Y por compartir este video ¡Sonríe, ríe mucho! Nos vemos la próxima semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!